El 2 de noviembre en México, la gente celebra el Día de los Muertos. Es un día para recordar a las personas que se han muerto. Y también es una celebración del ciclo de la vida. Para los mexicanos, el nacer, vivir y morir es una parte muy normal de la vida. Para las fiestas del Día de los Muertos, hay muchas cosas especiales para comprar en los mercados. Muchas de estas cosas tienen calaveras o calacas. No son imágenes espantosas. Son divertidas y muy coloridas. Por ejemplo, estas son unas decoraciones en la forma de calaveras. Hay dulces en forma de calavera también. Estos dulces se llaman alfeñiques y son de azúcar. Además, hay un pan dulce especial llamado pan de muertos. Es delicioso. La gente compra muchas flores para decorar las casas y el cementerio. Se usa mucho el cempasúchil, una flor anaranjada, durante el Día de los Muertos. En las casas, las familias hacen ofrendas. Esta es una ofrenda con flores, frutas, velas, fotos y papel picado. En esta ofrenda, se puede ver figuras de barro, comidas especiales y más calaveras. La gente hace un camino con pétalos de flores para guiar a sus familiares a las ofrendas. Todos van al cementerio para limpiar y decorar las tumbas de sus parientes. Se decoran todas las tumbas con flores, velas y comidas. Por la noche, la gente celebra con bailes y ropa especial, comidas grandes y otras tradiciones. La gente también lleva disfraces y presenta comedias para sus amigos y vecinos. El Día de los Muertos es un día de fiesta alegre y lleno de tradiciones bellas. Es bonito recordar a la gente que ya no está, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!